En el vídeo de hoy vais a ver a gente que está como un jodido portamina Se viene mucho mal rollo Como cuando te comes un yogur caducado sin saberlo y de repente te llega ese sabor a camello Y tu madre te dice que para comértelo con resquemor no te lo comas Pero mamá, si lleva caducado desde que echaba lo serrano Pero ahora en serio, el vídeo de hoy va con dedicatoria al truño Porque vais a puto a flipar ¿Qué pasa últimamente en este jodido país? Y además ha vuelto el frío Que estoy como un jodido polo de limón en un iglú Pero no me voy a quejar porque venimos de una temporada de verano que me cago en la cona Por si acaso ponedme en comentarios si preferís verano o invierno Si eliges invierno tienes el culo tierno Pero bueno, tú eres tonto Así que gente, si os molesta y queréis que siga subiendo First Days Tengo que ver tres mil super likes Y si no das like esta noche voy a ir a visitarte por la noche el hombre lobo A meterte el lomo en adobo Y así que bueno gente, ya no un reyo más Y vamos con el vídeo ¿Cómo estás? Bienvenido Yo me considero un novio perfecto Perfecto para alguna Quizá para otras, no tanto Es que claro, también Tener un rubio ahí, ojitos claros Es peligroso Un arma doble filio Ahí viene el argentino, cuidado que te empotra ¿Pero esto qué es? ¿Argentino te metes langostino? No conocía yo esa faceta de Argentina No veo a Lionel Messi diciendo esa frase Lo cuenta un poco cuando un policía describa a un criminal en las películas, ¿no? Alto, moreno, complexión delgada, ojos azules Pero este señor no va a ser el protagonista de esta cita Vais a ver algo que os va a salir el ventrículo izquierdo por la oreja ¿De dónde estás? De las palmas de Gran Canaria ¿Pero tú quién ibas aquí? Yo vivo en Valencia Esto va a quedar como una inculta Porque es que no sé dónde queda Esto estaba para abajo, ¿no? Es Andalucía Claro, arriba de Luchera Al lado de Barcelona Madrid dice que está en el centro De la península Es una mierda Valencia en Andalucía ¿Pero qué le pasa a la gente con Andalucía? Ahora de repente el rebujito es valenciano La paella es de Jaén La mascletasa hace en Cádiz Vamos, no me jodas Compañeros andaluces Os digo que os indignéis Porque es que esto no tiene sentido Es como si me dices que Oviedo está en Murcia Que el compañero argentino tiene más idea Nos están ganando en nuestro terreno De verdad, que últimamente España parece la joya fábrica de chocolates Solo salen un palumpas Pero para un palumpas la siguiente cita Prepara el agujero negro A ver, reconozco haber echado horas En casa En la puerta de casa de Bertín Osborne Hasta que vino el de seguridad Y me dijo que si por favor podía dejar de ir todos los días Me gusta acosar a famosos O sea, no a todos A los que me gustan a mí Que tiemblen ¿Qué? ¿Pero qué nos está pasando? Y lo dice tan tranquila Me gusta acosar a famosos ¿Acosa a tu prima? ¿En qué jodido momento de tu vida Te da por ir a casa de Bertín Osborne a acosarle? Es que no me entra en la jodida almendra ¿En qué mierdas gasta la gente su tiempo? Que si fuera legal, vale, me parece cojonudo Me imagino a esta señora en su casa A las 10 de la noche pensando A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Netflix o ir a casa de Bertín Osborne a joder la manta? Jaque mate Bertín, vamos a jugar al trampolín Y el próximo día aparecerá un tío que diga Que le gusta apoyar a las abuelas Pero ojo, cuidado con lo que se viene ahora No, no, rolletes no He tenido de todo Es que claro, había estado muchos años con el mismo Entonces Me liberé y empecé a hacer cosas No paré Buah, es que me llegué a hacer una agenda O sea, me llegué a hacer una agenda Porque llegaba a quedar con tres en el mismo día Con tres en el mismo día Uno por la mañana, otro por la tarde Y otro por la noche Esta compañera ha hecho tributo al dios del simio En vez de Capitana Marvel, Capitán Almeja Lo primero que me ha dejado el culo fino Que se hizo una agenda para organizar los rolletes ¿Pero esto qué es? Y cada día con tres diferentes Yo solo sé que al de la noche iba a tocar un poco el juego jodido Si es el tercer diferente en el día, tienes que estar ya hasta las pelotas La posición del maniquí, poco más Pero lo que yo me pregunté ¿Esta compañera no trabajaba? A no ser que hiciera el delicioso en el trabajo, no lo entiendo La del pimiento con el de mantenimiento Si tú lo has hecho, pónmelo en comentarios Que te voy a dar la medalla del más babuño del mundo Capitán Primate De hecho, yo no soy de relaciones abiertas ni nada de eso Pero por otro lado me gustaría Cada vez pienso más como que La gente que se quiere de verdad Yo creo que son las de las relaciones abiertas Porque el que tiene una relación Lo que se considera normal, que es cerrada Realmente es Como el egoísmo de acaparar Y poseer a alguien Ah, vale, que si ahora estás en pareja Estás poseyendo a alguien Eres un puto poltergeist Le voy a decir a mis padres ¿Pero qué pelotas estáis haciendo? ¿Quién posee a quién? Aquí queremos bici y fornicio Uno más uno son siete Ya lo dijo Fran Perea Pero que cada uno haga lo que quiera Aunque me imagino que si tú quieres poliamor Tendrás que buscar a alguien que también quiera En este caso la compañera Si capica la frase de Un culo es un culo ¿Sabes? Realmente nadie es de nadie Ah, yo sé que Sí que sería partida de una relación abierta ¿Por qué no? Pero esto es mucho hablarlo Yo no, yo no porque soy Un poco celoso O sea Yo sé que los celos son un poco Del fruto de las inseguridades Y todo el mundo tiene inseguridades Eso lo sé Pero Lo admito y lo reconozco Pero compañera Clárate No vas a mojar solo tú Quieres relación abierta Pero es celosa ¿Cómo es eso? Es como decir que tú y tú parejos Hacéis veganos Pero tú comes carne Me salen decimales, ¿no? Pero el compañero se ha quedado Con cara de espantapájaros, ¿no? Cara de estar cagándose en clase Cuando ya suma el turrón Momento crítico La verdad es que pegan más paquito En chocolatero y Pikachu Padezco de pibón, Margie Que no tengo tabletas No soy fuerte No tengo cuerpo danone Pero guapo soy de cojones Guapo, o sea Yo me he quitado los espejos Porque decía En mi casa hay un tío más guapo que yo Y resulta que era yo Tu amigo menos narcisista Soy guapo de cojones Palomo confirmado El que parte la panoja Se cree el inventor de la rueda Pero lo de los espejos Me ha dejado el prepucio jodido Si este hombre hoy no triunfa ¿Quién pelotas va a triunfar? Si este señor tuviera Playstation Seguro que se llamaría Capitán Salchichón Vamos a ver qué pasa Un placer, ¿eh? No, por Dios No puedo ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Yo estoy... De usted no, por favor Ay, perdona, ¿y tú? Por favor No sé cómo acabará Pero no dejes de sonreír Ah, vale, gracias Cuando la he visto por primera vez Me ha gustado porque la he visto de espalda Me ha dado una sensación De ser un plasta La cara de la compañera ha sido Como cuando Harry Potter Vio a Lord Voldemort Ha vuelto Se han juntado y Piblás Pizza con piña Barça y Madrid Es que este hombre es de los personajes Que ya no quedan, ¿eh? Pero me ha encantado esa frase A los tres metros sobre el cielo No sé qué pasará Pero quiero que sigas sonriendo Que esto no es crepúsculo, amigo Que le has gustado menos que un lunes Por la mañana Que pillarte los cojones con un baúl Padezco de pibón, magia Pibón, magia Eso significa que Estoy mirando Y no hay hombre más guapo que yo Ah, no Pero bueno, tú eres tonto Pero guapo, soy de cojones Me quiero un montón Ya te veo ya Yo creo que en su casa no tiene espejos Además es muy egocéntrico Joder, es que me han juntado Es que parece que van a hacer el barco de Playmobil Los dos se creen la repanoche Que el otro tiene cara de pala Estos dos tienen menos futuro Que meter la pija en un enchufe Que meter una hamburguesa al microondas Pero qué psicópata hace eso La pizza vale Bueno, y esa es otra La gente que desayuna la pizza del día anterior Qué pelotas Eres colesterol con ojos Ponme en comentarios si tú también lo haces La verdad es que el ser humano Es una especie un poco jodida No nos libramos ninguno Como cuando entras a algún sitio Dices buenos días y no te contestan Pues me cago en tu felpudo Pero para cagarse lo que viene ahora Y dime Dime a ver Soy muy tonto O sea, lo típico de quedarme mirándote Mientras escucho Y que se me caiga la sonrisa Y la amabilla Vaya cosa que me han traído Vaya cosa me han traído Como cuando en un restaurante te traen el pollo sin hacer ¿Qué mierda me habéis traído? Vale que pueda ser más vergonzoso que Winnie the Pooh Lo podemos entender Pero es que se ha quedado como cuando en clase te preguntan La capital de Mauritania Estoy desorientado Soy mayor Soy tonto Del culo Llamadme a Guafirulo Pero es que no tengo ni idea Que alguien me lo ponga en comentarios por favor Eso sí, la compañera se ha pasado un poco Vale que el amigo tenga menos labia que una tortuga Pero tampoco hay que tratarlo como si fuera una goma de borrar Esa cosa Como si estuviera hablando de un Digimon Te lo digo porque es que yo tengo un gatito Una amiga mía tiene un gato Y... Asqueroso Asqueroso Es mi igual Invito a mis amigos a casa Estamos ahí en el salón Y ves a mi gato Me cago en el frigopié Jamás en una cita invites a tu puto gato Nos la trufa tu gato Enséñame una foto Cuéntame que se llama Manolo Pero que cara es esta que parece que te está dando un ictus chaval A mi una vez me dio un golpe de calor y estaba como este chaval Eso sí, a la compañera se la trufan los gatos Yo también tengo que reconocer que no me van los gatos Pero porque son mi punto débil Si a Superman le afecta la kriptonita tú me tiras un gato a la cabeza y me voy para otro barrio Me cago en la alergia Jackson está encantado con Ainhoa Sin embargo ella no es de la misma opinión Y no es que él le haya caído mal Hostia que cabrón coge y tira el dardo fuera de la ruleta Y mira que la ruleta es grande eh Pero a ver como fluye la conversación en la zona VIP Yo creo que va a haber navajazo Tu amigo que mejor pilla las indirectas Es amigo que una chavala le pone buenas noches con un corazón y ya se emociona Se quiere casar Vamos a ver compañero No te has dado cuenta que la chavala lleva con cara de gato estreñido durante toda la cita No huele un poco raro aquí Que has tenido más química con la aceituna que te han puesto de entrante Que tiene más probabilidades de hacer el sin respeto con la ruleta Que no sabe ni que es comisura Y esto lo he dicho antes Ojeta el vestido de pitufo que lleva la compañera Pitufo detectado Pero vamos a ver como termina esto Pues que tal la cita A ver me he aburrido un poco la verdad Que no pegas conmigo vale Me pareces un poco flipao Vale Y que tienes un poco de mentalidad Para tu edad un poco retrasada Vale ¿No te estoy llamando retrasada? No, no Ya lo entiendo Pero De 10 años no tiras más Se murió Que me lo han matado Lo han mandado al purgatorio Al rincón de pensar Compañera hay que usar otras palabras tío Que parece que le has llamado teletubi Se le ha quedado cara de que se te caiga el móvil al váter Quiero mandar ánimo al chaval Porque hay más peces en el mar Más gambas en el océano Más pelotazos en la bolsa Como cuando sacas un 2 en un examen Al siguiente un 3 Ya llegaremos al 8 Agárrame bizcocho Y así que bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba La lista de reproducción Con más episodios Y si te ha gustado el vídeo No olvides de dejarme un super like Que tenemos que llegar a 3000 Además no olvides de suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y también puedes seguirme en mis redes sociales Como Instagram, Twitter Para estar al tanto de todo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y un fuerte abrazo a los miembros del canal Sois unos pedazo de cracks Si tú también quieres hacerte miembro del canal Tienes el botón de unirme Y así que bueno gente Pau, os despide Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!